Todos listos, ¿por qué? Llegó Hacpovli La historia comienza hace años, parece que más de dos mil Mucho más que dos mil, hace más de dos, en Shushan se inició Y fue en el reinado de Ahashverosh, que todo tuvo lugar Y las cosas, se dieron, y hoy están escritas en la migilá El reino, desde Odu hasta Cush, y a Persia la consolidó Y adquirió un poder sin igual, que lo hizo sentir inmortal Y a Shushan nombró la capital, de un reino descomunal Y judíos, judíos, quedaron, quedaron bajo el mandato Viajasveros Y así fue que se involucraron los dos en esta historia Con un desempeño central, llegaron a participar Dando un giro a las cosas Yeah, 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 yeah Y fueron Y fueron los héroes más grandes Que tuvo Purim Disfrazados, tuvo voz a festejar Y quiero que escuchen atentos Y preparen su rosa Y reparen su rosa Rondará Rondará Por aquí Por aquí Alisten también su mishlof, manos Los vamos a intercambiar Rondará 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 Traigan y a la Meguila Traigan y a la Meguila Leamos y oigamos Todos listos estamos para ahora escuchar Esta gran historia Comenzará Ya Listos, ya va a empezar 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 Soy un grandioso monarca, un poco egocéntrico Súper simpático, de gran personalidad Guapo, todo un galán, con carisma sin igual Cualquiera que me conozca cae a mis pies Me encanta organizar fiestas que durarán dos semanas o más Los invito, sí, vengan a festejar y de paso a admirar Las gorrillas, jasperos, el mejor Nos vamos a agasajar con comida y con champán ¡Qué mamá! Querida Basti, este día te exijo que conmigo estés Pues mis amigos me han dicho que te quieren ver Hoy quiero lucirte, mostrarte y presumirte Para que todos vean lo afortunado que soy Tú eres soberbio y arrogante Y a mí no hay quien me mante Y en sueños me vas a obligar Te lo ordeno, sí, me vas a acompañar No me puedes desafiar Pues yo soy ajasperos El mejor Vete ahora ya a tu habitación Ponte guapa por favor No tardan los invitados Y los quiero impresionar Obedece ya Obedece ya Yo te lo ordeno Te lo ordeno Si me vas a acompañar No me puedes desafiar Pues yo soy ajasperos El mejor Pásatela bien sin mí Que en sueños pienso y Sé feliz Te lo ordeno Lo ordeno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no, no soy objeto a lucir, no pienso bajar. El hombre me tiene cansada con esas pachangas eternas. Yo soy su mujer, más no, un adorno a promover. Es mi decisión y no me importa lo que digas más veloz. Él no tiene el control, pues aquí mando yo. Reitero mi posición, me quedo en mi habitación. Y no voy andrementón. Me haces rabiar, no puedes hacer lo que quieras. Si vives en este palacio, pues la autoridad es... Soy yo, nadie me va a desafiar. Soy yo, nadie me va a desafiar. Te voy a expulsar. No puede nadie nunca retar ni desafiar a su excelencia. A este rey... No me da esa intimidad. 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 Lejos, 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 voy a huir Cuanta infelicidad, no puedo sonreír Estoy tan triste, ahora que Vashti no está aquí Cómo evitar esta horrible sensación La extraño tanto, no puedo soportar Estar en soledad y sentir que soy tan infeliz Me siento deshecho, del plano no puedo seguir así Mira, querido Rey, te propongo convocar a un evento sin igual Donde puedas conseguir Alguien con quien esta vida compartir Sabes, la forma de sanar Está en hallar aquella compañera Que te haga feliz Y sea tu nueva reina Vamos a organizar un banquete excepcional Donde habremos de invitar A cuantas mujeres quieran venir Y entre ellas aún a tu obras de elegir Venga Esa es la solución Empiecen de inmediato a organizarlo Y entre ellas aún a tu obras de elegir Esther, querida Esther, querida, ve y preséntate este día Sin decir, sin decir Que tú eres judía Y no te intimides Yo creo que te elige a ti De seguro De seguro La deslumbras De seguro Ajás, pero Queda tus pies Vas por la grande Tienes mucha chance Estoy nerviosa No me puedo controlar Nunca pensé Al palacio llegar Qué emoción Siento hoy en mi corazón Nunca soñé Ser la mujer del rey Qué emoción Tranquila Serás la reina Esther Qué emoción Tranquila Serás la reina Esther Qué emoción Nuestra reina Esther Qué emoción Nuestra reina Esther Qué emoción Esther 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 La mujer que va entrando Me puso a temblar Y sin duda Con ella Me quiero casar Y dile Que quiero conocerla Que se acerque a mí Quiero que averigües tu nombre Oh yeah Oh yeah Oh yeah Está decidido Yo te elijo a ti No me queda duda A tu lado Quiero Seguir Es la reina Esther Es la reina Esther Es la reina Es la reina Todo el que pase Junto a mí De inmediato Una reverencia Habrá de hacer Y es que en este reino Soy sin duda El más guapo Y a quien más admira Nuestro rey Donde Vaya Yo Todos se arrodillarán Soy el mejor Todo un campeón No habrá nadie En este mundo Como yo Todos me idolatran Todos me aman Soy el consentido Por todo soy tan querido Caray No sé qué hacer Con mi popularidad Me urge Evadir Los paparazzis Que ya no me dejan Respirar Donde Vaya Yo Todos se arrodillarán Soy talentoso Y tan hermoso No existe en este mundo Nadie como yo Sé que cautivo Con mi atractivo No lo puedo disimular Y que conquisto Con este tan exquisito Brillo Brillo Todos lo dirán Yo soy el más galán Será un consenso Ya que por supuesto Nadie como el gran amán Cada que yo pase Junto a ti Te lo digo Deberás postrarte Frente a mí Y recuerda bien Que si por algo Te niegas Te estarás metiendo Con la ley No respondo ¿Dónde Vaya Yo Todos se arrodillarán Soy el mejor Todo un campeón No habrá nadie En este mundo Como yo Querido amán ¿Cómo he de actuar? Dime qué piensas Tu consejo es crucial Quiero indagar ¿Cómo premiar? ¿Cómo premiar? ¿A quién me ha dado Su apoyo total? Incondicional Vive como tu premio 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 Muy bien Muy bien vestido Muy bien vestido Y haciendo ruido Que todos sepan Que es el favorito De este rey De este rey Tienes la razón Merece honor Trae al caballo Trae al caballo Más bello Más bello del establo Amor de Jai Amor de Jai Por todos los rincones De este rey De este rey De este rey De este rey Amor de Jai Por todos los rincones Si voy a pasar por algún lugar Siempre sin chistar Te has de arrodillar Porque yo soy el mejor El más fregón Nadie me iguala Soy un campeón Todos se arrodillan Todos se arrodillan No sé quién te crees Malvado Amán No pienso ceder No lo voy a hacer Puedes llorar Y batalear Tengo principios Y dignidad Yo no me arrodillo Yo no me arrodillo Lo lamentarás Te arrepentirás Nadie contradice Al grandioso Amán Ahashverosh Se enterará De los desplantes De Mordechai Estás en problemas Graves Graves Estás en problemas Eres un patán El peor Que hay Y tus amenazas No me han de importar Mi religión Es prioridad Y no le temo Al perverso Amán Al perverso Amán No te tengo Miedo No te tengo Miedo No te tengo Miedo Eres hombre Eres hombre muerto Mira como tiemblo Eres hombre muerto Mira como tiemblo Mira como tiemblo Miedo Oh La que nos iba hoy a tocar Oh Por el malvado ese de Amán Oh Pero nos pudimos salvar Gracias a que Ahashverosh Nos vio la verdad Como nos hizo sufrir Nos quería destruir Presentando sus mentiras Ante el rey Pero gracias a la reina Que entró a la defensa La justicia hoy pudimos conseguir Y hoy el odio a Sodomán Por fin habrá de pagar Por el daño que quería ocasionar Y ahora toca festejar Con alegría y felicidad Nuestro pueblo se ha salvado una vez más Oh La que nos iba hoy a tocar Oh Por el malvado ese de Amán Oh Pero nos pudimos salvar Gracias a que Ahashverosh Nos vio la verdad Gracias a que Ahashverosh Nos vio la verdad Cada año desde hoy Abro fiestas Sí Señor Recordando esta historia La verdad De morir Y así Y así Todos bien contentos Estaremos Más que puestos Para celebrar Bailar Y convivir Oh Oh La que nos iba hoy a tocar Oh 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 Por el malvado ese de Amán Oh Oh No Pero nos pudimos salvar Gracias a que Gracias a que Ahashverosh Pero odio la verdad Gracias a que Ahashverosh Pero odio la verdad No olvides tu disfraz No olvides tu disfraz Teotra no No olvides tu disfraz No olvides tu disfraz No olvides tu disfraz Yo no me permití mi vida Y te senti tu disfraz Para ser reída, quiero escuchar con atención Nos contará la historia de aquellos judíos que después de temer y sufrir Tuvieron un final feliz, y gracias a eso puedo gozar de Purí Llego Purí, me urge saborearme, unos neyaman Llego Purí, estoy lista para el ruido, traigo mi rosa Llego Purí, día de festejo Llego Purí, regalemos muchos matando a Claviani En Betel es donde quiero yo pasar, este día es el mejor lugar Para festejar los regalos y los juegos que hay allí Son fantásticos, me encantan ir y descubrir Disfraces increíbles, que sorprenderán con tanto ingenio y creatividad Ocultando la identidad de todos los que forman la familia Betel Disfraces, canciones, festejos Sorpresas y el rezo Disfraces, canciones y el mejor festejo Sorpresas y el rezo Disfraces increíbles, que sorprenderán con tanto ingenio y creatividad Ocultando la identidad de todos los que forman la familia Betel Llego Purí, me urge saborearme, unos neyaman Llego Purí, estoy lista para el ruido, traigo mi rosa Llego Purí, día de festejo Llego Purí, regalemos muchos matando a Claviani Por ti Gracias por ver el video.